¿De algo crees que te equivocaste evidentemente, no sé qué pasó con tu cabeza? Vamos a ver, evidentemente arrepentimiento me tengo que arrepentir cuando perjudico al equipo en un momento que íbamos abajo en el marcador, que era importante sobre todo sacar ese partido. Lo que tengo claro es que yo no quería ni agredir ni aportar, en alguna imagen a lo mejor se ve que parece que te quieras agredir, es una acción puntual, el público está con ganas de que el equipo remonte, nosotros tenemos muchísima ganas de que esto salga hacia adelante, es un texto que yo me equivoque, evidentemente no puedo decir lo contrario, y bueno, de los errores aprenden, intentar que no vuelva a ocurrir, evidentemente en mi caso es a lo mejor un poco más grave que en otro, porque yo ya tengo una lag, y bueno, creo que no se debe repetir el tema, sobre todo si poder excusarme, que no es ninguna excusa, es el tema de que son muchas ganas, es mucho tiempo el que se llevaba sin jugar, y bueno, la ansiedad, no es ansiedad tampoco, pero sobre todo la gana de querer sacar eso hacia adelante, igual que todos los compañeros, pues a lo mejor hizo que en ese momento tomara esa decisión, me equivocara, y bueno, pues por suerte ya ha pasado el tiempo, el equipo ha logrado victorias muy importantes.